Cuántas veces tuve que reír en soledad Sin pensar que todo iba a cambiar Con tan solo una mirada y comenzar a bailar La realidad no nos se puede negar Sé que no hay pena que en ella no nos pueda curar A su lado soy feliz, ella es mi otra mitad Me encanta cuando baila tan preciosa, tan hermosa Como una diosa maravillosa y fascinante Logro conquistarme y enamorarme Me enamoré bailando con ella Y te lo dije, esto es un men, un men salsa Bailando con ella se olvidan las penas Es una cosa tan bonita que no sé cómo explicar Solo me pasa con ella Bailando con ella se olvidan las penas Su cuerpo me arrebata y su mirada me lleva a las estrellas Bailando con ella se olvidan las penas Bailando con ella me olvido en las penas Y mi vida se alegra Música Bailando con ella se olvidan las penas Ella posee un swing tan maravilloso Ella posee un swing tan maravilloso Que me deja loco y sin idea Bailando con ella se olvidan las penas Te digo que los buenos llegan Y todos los malos se alegan Bailando con ella se va y se va Se olvidan las penas Estoy seguro, sé que no puede haber otra igual que ella Música 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 Gracias por ver el video.